Hace dos años, Valentina fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de células B y el 85% de cáncer en su cuerpo. Hoy, a cinco años de edad, mantienen tratamiento a base de quimioterapias por parte del Seguro Popular y debe viajar cada ocho días para recibir atención en Villahermosa, Tabasco. Este sábado, la Asociación Civil de Vecinos del Fraccionamiento San Manuel pusieron en marcha la campaña 500 Padrinos para Vale, con la cual piden la aportación de 300 pesos anuales para que la familia de la pequeña pueda seguir ofreciéndole cuidado y tratamiento y logre vencer la terrible enfermedad. Tiene el objetivo de cambiarle la vida, de ayudarla en su batalla contra la leucemia y fundamentalmente de que la familia no se sienta sola. Necesitamos organizarnos los ciudadanos comunes y corrientes y ver que ese beneficio llegue a las personas que en realidad lo necesitan. Así ya vemos muchísimos ciudadanos con un gran corazón que queremos ayudar. Ya el día de hoy contamos con nueve padrinos, los cuales ya se les entregó su certificado, se les va a entregar el primer reporte de gastos el día primero de mayo. El 8 de mayo es su próxima cita, ya gracias a Dios ya tenemos con esos nueve padrinos para que sin problemas ella viaje y regrese de su tratamiento sana y salva. De acuerdo a lo que dicen los médicos, la salud de Vale podría tener un correcto desempeño en un periodo no mayor a dos años, por lo que la campaña se mantiene activa y para quienes deseen apadrinarla, no importa el lugar, deberán contactar a la Asociación Civil a los números 938-137-9744 y 938-134-6623. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.